Colombia es diversa, extraordinaria, vibrante y así es su televisión pública. Bienvenidos al mundo en que las imágenes en movimiento nos dan la posibilidad de conocernos mejor, despiertan en nosotros la transformación y nos devuelven la fe en que un mundo mejor es posible. Con las convocatorias audiovisuales Abre Cámara del Ministerio TIC, conocemos el valor de nuestra diversidad cultural y de nuestros relatos e historias como colombianos. En el 2022, a través de Abre Cámara, entregamos cerca de 24 mil millones de pesos, 82 proyectos de productoras audiovisuales, bifimes en región, grupos étnicos audiovisuales, canales comunitarios y locales, colectivos de mujeres y profesionales de la industria audiovisual adultos mayores. Fue el momento de demostrar quiénes somos y de qué estamos hechos. Abre Cámara llegó a 17 departamentos. Una convocatoria como Abre Cámara definitivamente es clave, clave, clave para todos los productores audiovisuales. Es muy difícil, digamos, lograr conseguir los recursos para hacer tantas series. Además, porque eso es lo más bonito de esta convocatoria, que no son dos, tres, como algunas otras convocatorias que hay porque los recursos son limitados, sino que acá se abre como un espectro a que se produzcan un montón de series. Entonces, las oportunidades se vuelven un montón para los actores, para las actrices, para los guionistas, para, digamos, como todos los oficios del audiovisual. Entonces, siento que lo que está haciendo el MinTIC en este momento es clave, es importante, es muy decisivo, digamos, en todo el tema de generar empleo también, porque después de la pandemia también fue muy difícil como reactivar el sector. Siento que estas convocatorias están reactivando el sector de una manera muy, muy importante. Las convocatorias audiovisuales del Ministerio TIC han sido un bastión importante en la generación de empleo del sector audiovisual colombiano. Este 2022, nuestras convocatorias han creado cerca de 2.600 empleos directos y 2.300 empleos indirectos. Han sido más de 5.000 horas de rodaje en más de 30 ciudades. Se han beneficiado cerca de 3.000 actores. Las iniciativas del Ministerio TIC son fundamentales. ¿Por qué? Porque primero que todo es un apoyo a la industria independiente. Eso es fundamental, porque es un apoyo y es un impulso que se les da a la MIPIME de poder contar y poder mirarnos a sí mismos. Creo que esta es una forma de incentivar más producciones, de nuevos talentos, escritores, productoras que están creciendo. Entonces, pues es buenísimo además para generar más ingresos. Yo los invito a todos los colombianos que por favor vean estas propuestas creadas en los productores independientes a partir de las convocatorias del INTIC, que son absolutamente maravillosas. Las producciones de Abre Cámara nos atrapan, nos transportan a otros lugares, nos cuestionan nuestros imaginarios, nos ponen en los zapatos de otros. Tanto le permite a colectivos como el nuestro poder acceder a la financiación de proyectos que normalmente no son tan comerciales, pero que sí representan una importancia en cuanto a las historias que necesita contar el país. Produciones étnicas, indígenas, normalmente no tienen mucha salida comercial, pero gracias a estas convocatorias podemos empezar a abrir ventanas, espacios. Algo importante que está sucediendo en el mundo audiovisual para bien de todos nosotros es el apoyo del INTIC, que apoyen estas historias, que apoyen nuestros realizadores, las personas que hacemos contenido, hace que pues que hayan oportunidades y que hayan oportunidades de estar aquí en Atanques, de estar en Valledupar, de estar en regiones y subregiones de Colombia, que aparezcan nuevos creadores y al aparecer ellos también aparece todo un equipo que está detrás y eso quiere decir que todos empezamos a crear a partir de la ficción un universo para todos ustedes. En el 2023, Abre Cámara seguirá construyendo una industria audiovisual y una televisión pública fortalecida. ¡Prende la TV Pública! ¡Gracias!